Como ya hemos estudiado los acordes tríadas básicos en la guitarra, y también los acordes cuatriadas o tétradas que ya vimos, es decir, los acordes mayores, menores y mayores con séptima menor que ya acabamos de ver, ahora el paso siguiente es que usted va a proceder a cómo esos acordes enlazarlos o encadenarlos, recordemos que los acordes son la base de la armonía funcional tonal de la música occidental, entonces los acordes nos van a servir como digamos como especie de un colchón armónico para acompañar sobre todo las melodías, bueno entonces en guitarra o en música o en armonía usted puede enlazar cualquier acorde con otro cualquiera, yo puedo enlazar do con re, do con mi, do con fa, etcétera, re con mi, re con fa, cualquier tipo de encadenamiento es válido, cualquiera, pero como estamos en un curso de iniciación, entonces vamos a abordar digamos por grado de dificultad dos, los dos primeros acordes que se recomiendan digamos estudiar en la guitarra, entonces vamos a empezar por el modo mayor, recordemos que en nuestra armonía hablamos de la armonía funcional tonal, porque hay música modal, estamos hablando de música armonía funcional tonal, que quiere decir que estos acordes cumplen unas funciones, funciones tonales, que son básicamente tres, ya les voy a ir explicando, que son tónica, tónica, algo así como reposo, como estabilidad, dominante, algo como tensión, y subdominante, esas son las tres funciones tonales de la armonía funcional, bien entonces acá ya como ya hemos visto los acordes triadas, ya se los expliqué, aquí tenemos do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, triada, la menor, si disminuido, y do, que es el mismo que, la octava, lo mismo que el primer grado. En música vamos a hablar de graduación, graduaciones de grados, los grados vamos a escribirlos en números romanos, no números ordinales, sino números romanos, en mayúscula, entonces digamos que esta es la escala de do mayor, la escala de do mayor, la escala de atónica, que conocemos todos, entonces vamos a enumerar esos grados con unos números, esos números van a ser romanos, de romano, el primer grado vamos a llamarlo, vamos a escribirlo de esta forma, así, en número romano, el segundo grado pues va a ser este, no, menor, el tercer grado va a ser este, cuarto grado, en este caso, repito, no, de la escala de do mayor, de atónica, el quinto grado, no, pues los grados se escriben así, con una bolita que conocemos aquí, bien, entonces viene el sexto grado, si usted ve una m minúscula, quiere decir que es menor, y si usted ve una, pues una letra mayúscula, quiere decir que es mayor, triada, por ahora, aquí pasamos finalmente al séptimo grado, bueno, en todo grado no nos interesa, son siete, digamos, son siete sonidos, siete grados, bien, para empezar, se recomienda pedagógicamente, hacer un encadenamiento básico, entonces vamos, de estos siete, vamos a escoger el primer grado, mírenlo acá, y el quinto grado, mírenlo acá, cada uno de estos grados tiene su nombre, vamos a repasarlo rápidamente, este grado, el primero, vamos a llamarle tónica, repito, vamos a empezar en modo mayor, porque pues es el más fácil y el de mayor uso, es más recomendable en pedagogía, más adelante vemos el modo menor, el segundo grado, vamos a llamarle súper tónica, porque está arriba de la tónica, súper tónica, este tercer grado, vamos a llamarle mediante, mediante, porque media, entre el primer grado y el quinto, este cuarto grado, vamos a llamarle sub, sub, prefijo sub, 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 debajo de él, subdominante, el quinto grado es muy importante, el quinto grado vamos a llamarle dominante, domina el sistema tonal, el sexto, vamos a llamarle súper dominante, algunos le llamarán relativo, bueno, lo vamos a ver más adelante, súper dominante, y el séptimo grado, vamos a llamarle sensible, si está un semitono debajo de la octava, porque si está un tono, pues va a ser una sub tónica, pero bueno, digamos que por ahora nos interesan dos grados, dos grados, ¿cuál es? el primer grado y el quinto grado, entonces, vamos a hacer esto acá, vamos a hacer un cuadrito aquí, primer grado y quinto grado, al quinto grado de esta escala, no lo vamos a abordar como acorde triad, sino acorde cuadriada, o tetra, de cuatro notas, vamos a agregarle una nota más a este acorde, y nos va a generar el acorde de sol con séptima menor, o sol siete, es un acorde que cumple una función de dominante, dominante, entonces, en la guitarra, hay una pedagogía, a veces algunos no la dominan, pero bueno, yo les voy a explicar esto, para que usted desarrolle los primeros enlaces o acordes en la guitarra, vamos a proceder entonces, a realizar nuestro primer encadenamiento, o enlace, con base en esta fórmula, grava, del primer grado, vamos a encadenarlo, con el quinto grado, pero con una séptima menor, vengan acá, entonces, en la guitarra, el primer encadenamiento, que se recomienda hacer, es tomar, el acorde, de la mayor, la mayor, contamos, a partir de la cinco, la, si, do, re, mi, este mi, ya no va a ser, mi triada, sino mi cuatriada, mi siete, entonces, este es el primer, enlace, o encadenamiento, que se recomienda hacer, en la guitarra, tenemos aquí, un la mayor, y, pasamos, a, mi, siete, ya hemos, dicho, que el mi lo podemos hacer, de tres formas, así, así, o, así, yo, por ahora, les recomiendo, pues, por, buscar la facilidad, que lo hagamos, con estos dos dedos, tercera cuerda, primer espacio, con el dedo uno, quinta cuerda, segundo espacio, dedo dos, este es, y, obviamente, pues, el bajo va a estar, el bajo fundamental, sobre la sexta cuerda, entonces, vamos a, a trabajar, varios aspectos, el aspecto rítmico, con la mano derecha, el dedo pulgar, y, con la mano izquierda, vamos a hacer, los enlaces, o encadenamiento, ¿no? los desplazamientos, entonces, bueno, en un principio, puede que a algunas personas, esto le cause dificultad, ¿no? pero, tenga paciencia, que esto es un proceso, a algunos le puede tomar tiempo, a otros, un poco más rápido, en fin, entonces, vamos a encadenar, la mayor, y mi siete, ¿de qué forma? con el dedo pulgar, trate de pulsar, hacia abajo, rasguear, así, ahora, vamos a trabajar, rítmica, ¿no? entonces, vamos a mantener un tempo, lento, ¿no? esto va a contar, como si fuese, cuatro pulsaciones, cuatro rasgueos, así, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, ahora, un, dos, lento, tres, cuatro, y vuelve, a la, un, lento, tranquilo, si ven que tiene dificultad, no se preocupen, lo importante es, el cambio, el cambio, ¿listo? bueno, entonces, cuando usted, esté en su casa, o tenga tiempo, pues empiece a hacer los cambios, sin necesidad de tocar, sino, hágalo así, lento, ¿no? muy lento, despacio, ¿no? vaya haciendo este ejercicio así, de cambiar, de hacer los cambios, ¿no? los enlaces, los encadenamientos, de los acordes, vaya desplazando, de la mayor, al mi siete, ¿no? ya pues, gradualmente, va a incrementar, un poco el tempo, ¿no? ¿listo? entonces, ahora pues, vaya tocándolos, ahora, puede contar, digamos, cuatro, cuatro tiempos, ¿no? así, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y, un, recordemos que la música es un arte temporal, estamos contando los tempos, los tiempos, los beats, los pulsos, ¿no? para irnos preparando, pues, para tocar, entonces, no olviden que el primer encadenamiento es, la mayor, inicia en la guitarra,